¿Cómo hacerse un piercing en el pezón? Elegir un local de piercings. Investiga locales de piercings en el lugar en donde vivas para saber cuáles son tus opciones. Busca en línea para encontrar locales en el lugar en donde vivas y visita su sitio web para averiguar sobre sus credenciales, su experiencia y las personas que trabajen allí. Dale un vistazo a su trabajo anterior y a imágenes del local para determinar si parece ser un establecimiento profesional. En caso de que haya más de un local en el lugar en donde vivas, investiga varias opciones hasta que encuentres la adecuada para ti. Escribe el nombre del local en tu motor de búsqueda para fijarte si aparece algún artículo periodístico. Esto te servirá para enterarte sobre los problemas que podría haber tenido en el pasado. Determina si quieres perforarte ambos pezones al mismo tiempo. En caso de que quieras perforarte ambos, puedes optar por hacerlo al mismo tiempo. Sin embargo, tampoco hay problema con que te perfores uno. Perforártelos al mismo tiempo implica una mayor cantidad de dolor. Pero suele ser más fácil realizar el cuidado posterior para ambos pezones al mismo tiempo. Informe a la persona que vaya a hacerte el piercing si quieres que te perfore ambos al mismo tiempo o si únicamente quieres que te perfore uno. Suele ser más barato perforarte ambos pezones al mismo tiempo que hacerlo por separado. Conversa con quien vaya a hacerte el piercing para determinar si te cobrará una tarifa más baja por perforarte ambos pezones en la misma cita. Elige una barra para pezón o un anillo para que lo introduzca quien vaya a hacerte el piercing. Las joyas que se ponen en el pezón suelen ser una barra o un anillo. Estos últimos son más populares. Aunque las barras son más fáciles de ocultar. Además de que es menos probable que se salgan de un tirón. Conversa con quien vaya a hacerte el piercing acerca de tus opciones y luego elige el estilo que prefieras. Es probable que necesites un anillo de oro o de titanio. Ya que es menos probable que te genere una reacción. Es importante que tu primer anillo para el pezón no sea de un metal que podría irritarte la piel. De lo contrario. El piercing no sanará. Evita usar anillos para el pezón que contengan una gran cantidad de níquel. Ya que es posible que te ocasionen una reacción alérgica o una infección. Hacerte el piercing. Prepárate para una sensación rápida de dolor. Si bien por lo general. Los piercings en el pezón duelen más que los piercings en otras partes del cuerpo. El dolor debería ser rápido y manejable. Es probable que sientas que te pinchan o muerden el pezón con mucha fuerza. Asimismo. Podrías sentir calor en el pezón. Respira hondo varias veces y relaja tu cuerpo como una forma de ayudarte a manejar el dolor. El nivel de dolor que sientas dependerá de tu umbral del dolor. Quizás sientas mucho dolor en caso de que no tengas mucha tolerancia a él. En tanto que podrías pensar que es apenas una incomodidad menor en caso de que tengas una tolerancia muy alta al dolor. Quita las costras alrededor del piercing. De haberlas. Usando agua tibia. Deja correr un chorro de agua tibia sobre el pezón para suavizar las costras y luego descascáralas. Del pezón y el anillo usando los dedos. Hazlo con suavidad sin tirar de tu piel. Si así lo prefieres. Puedes suavizar las costras remojándote el pezón en un vaso de agua tibia y luego quitarte con suavidad las costras con las manos limpias. Limpia el piercing una vez al día durante las primeras cuatro semanas. Después de la limpieza inicial. Será necesario que laves el piercing una vez al día con un limpiador antibacteriano suave. Aplícate un jabón suave y sin perfumar en el piercing mientras estés en la ducha y luego enjuágatelo. Debes usar una toalla limpia después de cada vez que te duches. Ya que las toallas sucias pueden contener bacterias. Es importante que mantengas las bacterias lejos del piercing en tanto sana. Remoja el piercing en una solución de sal uno o dos veces al día como una forma de fomentar la curación. Puedes preparar una solución de sal disolviendo entre un octavo y un cuarto de cucharadita de sal marina no. Yodada en una taza. 50 mililitros. De agua destilada tibia. Vierte la solución en un vaso y luego sumerge el pezón en ella. Remójalo durante entre 10 y 15 minutos y luego enjuágatelo usando agua fresca. Palméalo con un papel toalla limpio para secarlo. Puedes repetir el procedimiento dos veces al día si deseas hasta que el piercing sane. No debes usar sal de mesa. Ya que contiene yodo. El cual puede irritar la herida y hacer que el proceso de curación sea más lento. En lugar de preparar la solución de sal tú mismo. Es posible comprar una solución salina en una farmacia que cumpla el mismo propósito. Cuidar del piercing. Protege el piercing durante la noche de forma que no se salga de un tirón. Cúbrete el piercing en el pezón por las noches para protegerlo. Asegura un trozo de gasa esterilizada sobre el piercing usando cinta quirúrgica o bien usa un sujetador deportivo suave sobre él. Asimismo, usa una camiseta de mangas cortas o una prenda superior de pijama para correr un menor riesgo de que el piercing se atasque en las sábanas. Es posible conseguir cinta quirúrgica y gasa esterilizada en una farmacia local. Evita dejar el piercing cubierto durante el día. Ya que exponerlo al aire ayuda a que sane. No uses antisépticos. Ya que hacen que la curación sea más lenta. Evita usar productos para el cuidado de las heridas sin receta en tu piercing. Estos pueden hacer que el proceso de curación sea más lento o bien irritarte la piel. Estos son algunos productos que debes evitar. Alcohol isopropílico o alcohol desnaturalizado. Son muy astringentes y demasiado fuertes como para usarlos en los piercings sensibles en el pezón. Peróxido de hidrógeno o productos de yodo. Estos evitan la formación de tejido cicatrizal y prolongan el proceso de curación. Cremas y geles antibacterianos. Las cremas como la de neomicina o bacitracina no deben usarse en los piercings en el pezón debido a que ocasionan que se humedezcan y evitan que sanen con rapidez. Asimismo, no debes aplicarte productos como lociones bronceadoras, aceite para bebés o aceite de árbol del té en el pezón debido a que pueden irritarte la piel. Evita tocarte el piercing o jugar con él. Es importante que lo toques y juegues con él lo menos posible durante el proceso de curación. Las bacterias de tus manos pueden introducirse en la herida con facilidad de infectar el piercing, que es lo último que quieres. Esto incluye no dejar que tu pareja te toque o te lama el pezón perforado. En caso de que sea absolutamente necesario que te toques el piercing, No olvides primero lavarte bien las manos con jabón antibacteriano o usar guantes. Durante los primeros meses, no debes torcer ni girar el anillo en el piercing, salvo al limpiarlo. Al girar el anillo, empeoras el piercing y haces que la curación sea más lenta. Asimismo, debes tener cuidado al practicar deportes o en cualquier actividad física debido a que el anillo Podría arrancarse del piercing en caso de que se golpee muy bruscamente. Puedes usar una venda o un poco de cinta quirúrgica para cubrir el piercing y protegerlo durante la Actividad física. Aunque es necesario que quites la cinta inmediatamente después y laves bien el piercing. Evita quitarte el anillo o la barra del piercing hasta que haya sanado por completo. Presta atención a las señales de una infección. Si cuidas bien del piercing, es poco probable que se infecte. Aunque el piercing podría desarrollar una infección. Y esto necesitará tratamiento. Busca síntomas de infección. Como dolor, enrojecimiento, inflamación y posiblemente sangre o pus en los pezones y, En caso de que observes estos síntomas, acude a tu doctor para obtener tratamiento. Tu doctor podría recetarte un antibiótico para tratar la infección. Evita tratar de quitarte el anillo en el pezón. Ya que el piercing podría cerrarse. Lo cual podría empeorar la infección debido a que el piercing no podrá drenarse. En caso de que tu doctor recomiende que te quites el piercing, acude a quien te lo haya hecho para quitártelo. Evita hacerlo tú mismo.